Unos pandas gigantes salvajes han sido detectados con cámaras infrarrojas en una reserva natural en la provincia suroccidental china de Sichuan. La Reserva Natural Nacional de Longxi Hongku anunció recientemente que las cámaras capturaron las actividades de varios pandas gigantes salvajes, comiendo, bebiendo agua y deambulando, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. Recopilaron más de 150 fotos y algunas secuencias de video. Según la última encuesta, 10 pandas viven en esta reserva natural. Con información de la oficina en Sichuan, China, Noticias Xinhua.